¡A un lado! ¡A un lado! ¡Déjenme pasar! ¡No puede pasar! ¡El techo está a punto de caerse! ¡No puedo dejarme entrar! ¡Mi bebé! ¡Miren! ¡Arriba! ¡Por favor! ¡Sálven a mi bebé! ¡Sálven a mi bebé! ¡Sálven a mi bebé! Aquí tiene a su bebé. Está bien. ¡Oh, mi bebé! ¡Que Dios te bendiga, hombre araña! ¡Que Dios te bendiga! ¡Ahí está! ¡Que no escape! ¡Alto! ¡Quédese donde está! ¡Está arrestado! ¡Se irá contigo! ¡Miren eso! ¡Todavía queda alguien ahí! ¡Debo ir! ¡Estaré aquí esperando! ¡No regresaré! ¡Vaya! 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 ¡Amato! ¡Kimsk! ¡Sálven a lo de! ¡Gamato! ¡Ah! ¡Eh! ¡En Eres patéticamente predecible Como un insecto a la flaca ¿Qué has pensado de mi generosa propuesta? ¿Quieres participar o te quedas afuera? Tú eres el que está afuera, Duende Fuera de tiempo ¡Respuesta equivocada! ¡Respuesta equivocada!